¡Suscríbete al canal! 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 Por amar y por respetar Encontrará su musical del año En la ganadera de Cuxamana Y los muchachos del barrio le llamaban loca Así es, llega el espectacular baile por el día Este sábado 25 de enero Sube al escenario con todo su equipo de audio Y pantallas enormes El grupo más taquillero El trono de México Se fue, se fue Y sentó la vida cuando ella se fue El trono del Mágico Y ahora tiene vida, camina con el solo sentido Además acompañándole Arcángel Musical Hay mil historias sin contar Me oyes vengo a relatar Hay unas cosas que me han marcado la vida Y por si fue a poco, pantalos tuques Esa es la ganadera de Cuxamana Este sábado 25 de enero Los ponentos ya están en preventa con producción A sólo 120 pesos, 120, 120 Te venden depósito con horas de promoción de desarrollo Venta aquí ya pagas un poco más Un baile irrepetible Este sábado 25 de enero El marco de la de Cuxamana ¡Hola, hola, mi gente! ¿Cómo está Ciudad de Camilano? Bienvenidos amigas, amigos Están muy contentos Agradecidos de todo Coloso Permitirnos una vez más venir a saludarlos En esta buena ocasión En la fiesta del patrón Señor Mesipulas Y también gracias a la invitación A promoción de la artística de desarrollo Y a todos ustedes por haber venido Les prometemos pasarla bien Vamos a tomar, vamos a bailar Y vamos a saludar a toda esa raza abierta Que está por acá con nosotros ¡Soy como a Tommy! Señores, señores Los monarcos de la tierra caliente Arriba del escenario Vamos a invitar a todas las marquitas Y a todos los amigos, amigas Que se encuentran allá afuera Que le pasen Porque esto se va a poner Esto se va a poner de ambiente Nos invitamos A que compren su cervecita La botellita, compadre Vamos a pasarnos la chingona De esta noche Sus amigos van a los costellos ¡A chingar! ¡Añimo! Claro que sí como bonito Ya sabe, ya sabe Los monarcos de la tierra caliente Para toda la gente Bonita, mochila En su habitación Invitamos a toda la gente Que se pongan a bailar Y a cantar con nosotros Los éxitos que enseña, conoce Y comenzamos con esto ¡Y suele, viejo, dice! En su habitación Tengo que despedirme Y despedirme Pero a ver que te vas para siempre En su habitación En su habitación De esta noche Miheromada Se quede en tu mente Con la banda me despido, y mi mano bendice tu suerte Ay, mi fin y mi reproche, vuelve a ser que no es culpa de ti Ay, mi fin y mi reproche, vuelve a ser que no es culpa de ti Ay, mi fin y mi reproche, vuelve a ser que no es culpa de ti Ay, mi fin y mi reproche, vuelve a ser que no es culpa de ti Ay, mi fin y mi reproche, vuelve a ser que no es culpa de ti Gracias por ver el video.